Con más entrevistas en esta mañana lluviosa desde la ciudad de Guayaquil, desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se lo damos al doctor Marco López, quien es superintendente de compañías Valores y Seguros, quien nos acompaña en esta mañana en nuestros estudios. Doctor, qué gusto que esté con nosotros. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto regresar a mi alma materna. Qué bueno, doctor. Vamos a empezar un poquito haciendo un recordatorio de lo que fue de la gestión del expresidente Yermo Lazo Mendoza cuando envió a la Corte Constitucional el decreto de ley de reestructuración empresarial, propuesta que dijo en su momento, contribuiría a mantener una economía saludable. Ahora el presidente actual, Daniel Novoa Zin, pues lanza a la Asamblea Nacional leyes económicas urgentes con la posibilidad de un aumento al IVA. Y se lo pregunto porque en la pandemia muchas compañías, muchas empresas lastimosamente cerraron por el confinamiento. Y ahora, ¿qué pasaría si el IVA se aprueba? ¿Qué pasaría con las pocas compañías o empresas sobrevivientes a la pandemia con una posibilidad de un incremento al IVA? Muchísimas gracias. En este tema voy a darle una respuesta personal y hago esta aclaración ya no en condición de superintendente de compañía de valores y seguros porque yo pertenezco a otra función del Estado, que es la función de transparencia y control social. Pero lo haré como un ecuatoriano y nada más que en eso y no es la opinión de la institución. Yo creo que las empresas, las compañías, las personas, cada uno de nosotros perdemos mucho más en la inseguridad en la que estamos viviendo. Perdemos mucho más cuando no sabemos si salimos a nuestro trabajo y regresamos. Perdemos mucho más cuando hay un carnaval que está por llegar y las confirmaciones en los hoteles han disminuido sustancialmente. Perdemos mucho más cuando ese vendedor ambulante que está vendiendo gorras, sombreros, collares, que está vendiendo helados, que no puede llegar a la expectativa que genera un feriado largo como es el carnaval. Perdemos mucho más allí que lo que podríamos perder pagando un tributo que es necesario en este momento establecer, sobre todo por un tema de equilibrio de cuentas fiscales. Entonces, yo creo que allí se pierde mucho más que lo que se podría perder o el sacrificio que se podría hacer con un incremento del IVA. Ahora, doctor López, estas medidas económicas ayudarían al conflicto armado interno, como usted también lo menciona, ¿no? Y también vela mucho el tema de la seguridad, principalmente porque no podemos trabajar si no hay una seguridad por medio. Pero esta guerra está desatada por el narco en el país y precisamente para controlar el lavado de activos. Si bien la unidad de análisis financiero en el país y económico, que es la UAFE, es la entidad técnica responsable de esta, ¿qué está haciendo actualmente la superintendencia de compañías para un trabajo en conjunto para evitar de que este lavado de activos siga cogiendo más cuerpo en nuestro país? Bien, la UAFE es el organismo central, el organismo rector en estos temas, pero por llamarlo de alguna manera sus brazos ejecutores son las distintas superintendencias. En el caso de bancos está la superintendencia de bancos, en el caso de la parte societaria, seguros, mercado de valores, medicina prepagada, está la superintendencia de compañías. En el caso nuestro tenemos alrededor de 60 mil compañías que son sujetas a control de lavado de activos. El lavado de activos no viene solamente del tema de droga, también puede venir por enriquecimiento ilícito de otras fuentes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos estableciendo controles determinando cuáles son las zonas de más riesgo y haciendo las investigaciones que se necesitan hacer para luego transmitir esa información a la UAFE. Recordemos que la superintendencia de compañías en valores y seguros ha tenido una buena participación en entregar la información necesaria, por ejemplo, cuando se hizo el tema de la relación entre el expresidente de la república y la mafia albanesa. Así es. Determinamos que societariamente no había ninguna vinculación. Por lo tanto, sirve no solamente para endilgar un delito a alguien, sino que también sirve para investigar y establecer exactamente dónde está la verdad. Y obviamente se hicieron todas las investigaciones, se presentó a la asamblea y se determinó lo que se tenía que determinar. En otros casos, societarios, igual se presenta la UAFE y la UAFE es quien determina, porque nosotros le presentamos o actividades inusuales o actividades sospechosas. La actividad inusual es cuando usted tiene un sueldo y de repente se comienza a generar unos ingresos que usted no los tenía. Por encima de lo que uno normalmente gana. Una actividad sospechosa es cuando ya el tema es repetitivo o encontramos que dentro de las actividades que hace una constructora, por ejemplo, hay un exceso de pago en efectivo o cuando vemos que en el tema de pesca hay exceso de pagos en efectivo. Pero lo que sí debemos, en esto sí debemos mencionar claramente que las instituciones que hacemos control, todas las instituciones que hacemos control y en especial la superintendencia de compañía, valores y seguros, carecemos de los recursos tanto en talento humano como en tecnología y también obviamente todo eso se lo puede tener cuando hay recursos financieros. Y la superintendencia de compañía, valores y seguros genera suficientes recursos financieros. De todo lo que nosotros recaudamos, solamente recibimos una décima parte de lo que nosotros generamos con las contribuciones que recibimos. Por lo tanto, podríamos hacer bastante más si tuviéramos los recursos necesarios para poder llevar adelante este tipo de controles. Doctora, entonces significa de que acciones si las están tomando ustedes, porque usted mencionó el sector pesca. Hay muchos sectores sensibles en el país en que es muy fácil el lavado de activos, precisamente porque hay muchos circulantes en efectivo. Sí, efectivamente es donde tenemos que cuidar. Por ejemplo, la pesca artesanal. La pesca artesanal se la compra en efectivo, en el área de construcción. En el área de construcción se puede pagar, por ejemplo, a todos los obreros semanalmente se le podría pagar en efectivo. Se podrían recibir pagos en efectivo de ciertos departamentos, unidades habitacionales o unidades comerciales. Recibir pagos en efectivo y ese efectivo circularlo de esta manera. Las casas de apuestas ahora que hay y que se lo hace electrónicamente. Esto es una de las cosas que también preocupa de una manera sustancial, porque todo se lo hace electrónicamente. Y cuando hay una actividad excesiva electrónica también deben haber controles electrónicos. Y los controles electrónicos no son ni baratos ni son controles que se los puede hacer con la educación tradicional que hemos recibido, sino con la nueva educación que ha salido a partir del Internet, a partir del uso del Internet que ha revolucionado el mundo. Usted hoy puede estar haciendo una inversión aquí, que el dinero se lo está recibiendo en cualquier parte del mundo. Realmente lo que mandan son las famosas IPs que tiene cada computador. Entonces, esos controles son controles especializados y son controles costosos, porque hay que tener equipos suficientes. Y además, no solo los equipos, hay que tener los programas de rastreo necesarios para poder seguir este tema. Mire usted que Estados Unidos, con toda la tecnología que tiene, todavía no ha logrado localizar dónde están los bienes del Chapo Guzmán. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque así como de un lado se lucha contra eso, del otro lado, lamentablemente, hay una inteligencia que llega a la brillantez que está dedicada también a ocultar esos activos a través de las distintas formas que existen en el mundo, distintas formas societarias, distintas formas de negocios. Entonces, estamos peleando, realmente se pelea entre gente del mismo nivel. Una inteligencia dedicada al bien y otra inteligencia dedicada al mal que se chocan en el camino. Doctor, antes de finalizar la entrevista, me gustaría conocer, inició el proceso de presentación de los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al 2023. ¿Cuál es el panorama que se besora para las empresas, las compañías ecuatorianas? Bueno, yo creo que con la experiencia del año anterior en la que más de 50 mil empresas no presentaron sus estados financieros a tiempo, yo creo que este año esperamos muchos mejores resultados y que las empresas cumplan con la obligación. Aquí hay algo, yo diría que hay dos puntos que son muy importantes a tomar en cuenta, o tres puntos. Primero, no va a haber ampliación de plazo. El plazo se termina el 30 de abril. Estamos hablando de un estado financiero que usted cerró el 31 de diciembre. Exacto. Hasta el 30 de abril es tiempo suficiente para que usted haya hecho todas las correcciones que necesita hacer y haya auditado sus estados financieros, si es que le corresponde, y pueda entregar los estados financieros inclusive auditados. ¿Es obligatorio eso, doctor? Eso es obligatorio, además de todo lo que establece el artículo 20, los estados financieros directos, los estados financieros auditados, la información de la gerencia, en fin, todo lo que establece el artículo 20. Uno. Dos, y esto es importantísimo. Muchas personas creen que las compañías nacen en el SRI. Las compañías no nacen en el SRI. Las compañías nacen en la superintendencia de compañías. Y una vez que usted tiene constituida su compañía, así no tenga RUC. Puede ser que usted dijo, ya no quiero y ya no voy a ir al SRI y ya no voy a completar el tema. Su compañía ya existe y, por lo tanto, está obligada a cumplir con el artículo 20 de la ley. Entonces, importantísimo para quienes tienen SAS, porque las SAS también están obligadas a cumplir con el artículo 20. Ojo, no porque sean sociedades de acciones simplificadas y porque sea muy fácil constituirlas, quiere decir que están exentas de cumplir con todo lo que dice el artículo 20. Y todo lo que presentan a la superintendencia de compañía lo están presentando bajo juramento. Por lo tanto, el presentar información falsa, el presentar documentos en blanco, el presentar estados financieros de años anteriores que no corresponden a este año, es ir y es cometer un delito penal porque es presentar información falsa a una institución pública como es la superintendencia de compañía, valores y seguros. Bajo esas prevenciones, esperamos que las personas cumplan y eviten tener una multa. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Este diálogo junto al doctor Marco López, quien es superintendente de compañías, valores y seguros.